De sueños cumplidos o ayudados a cumplir, se alimenta el alma. Hoy va a ser ese día. Te trazaste una meta grande y has encontrado quienes crean en ella. Cada partido, el Santiago Bernabéu, reúne 80 mil historias. No será la caja mágica, pero es lo más cercano a ella. Las hay como las de Paula y sus amigos. Madridistas de toda la vida que viven inmersas en esa realidad. Yo soy más aficionada al Real Madrid de siempre, desde que era muy pequeña. Y a Cristiano le vengo siguiendo desde que estaba en el Manchester United. Y cuando vino aquí a España, al Madrid, decidí hacerle una cuenta de apoyo. A veces sin reparar que las hay como las de Alejandro y su madre Rocío, que han atravesado un océano desde Dolores Hidalgo, en México, para pagar una promesa. Le pedí a mi padre que si sacaba buenas calificaciones, excelente, para ser más preciso, me traía a ver al Real Madrid. Me dijo que sí. Todos los días agarraba mis libros, estudiaba de todas las materias. Y al final del semestre, pues logré el objetivo. Mi esposo y yo acostumbramos a cumplirle a nuestros hijos lo que les mencionamos, sea bueno o sea malo. Si es un castigo, los castigamos. Si es un premio, se los cumplimos. Entonces, la verdad, es una experiencia increíble lo que estamos viviendo. La capacidad de asombro reside en valorar con gran intensidad, no solo lo recién descubierto, sino también lo ya conocido. El autobús suele bajar por ahí y suele llegar una hora y media antes de que empiece el partido, más o menos. Y lo normal es que desde aquí, pues no los veas muy bien. Pero si te acercas un poco, aunque vienen los caballos, que a mí me dan miedo, si los puedes ver de cerca y te saludan. Y en esta ocasión para ambos, el eje rector son las sensaciones que provoca el que para ellos es el mejor equipo y futbolista del mundo. No los voy a creer todavía. Sí, no. Sí, no, dices. Tranquilo, hombre, no pasa nada. ¡Ale! Una vez adentro, la sensación es indescriptible. Y en el campo, el once de Zidane, en solo unos pocos minutos, se encargó de machacar al rival en turno. Con triplete de Cristiano Ronaldo, quien a punto de celebrar su cumpleaños 31, acumulaba 19 partidos de liga sin conseguir uno. El impacto de estas acciones, multiplicado por millones de latencias, es lo que ha convertido al fútbol en un enorme proveedor de emociones. Pero ojo, no es perfecto. El producto tiene una vigencia en duración y un costo. Mismo que en esta ocasión, mamá pagó. Pues es mucho, mucho el esfuerzo, mucho el sacrificio, porque el costo es bastante grande, pero finalmente los sueños se logran solo con bastante esfuerzo, con mucho sacrificio. Y gracias al apoyo de mi esposo, sacrificios incluso de mi hija, porque pues todos nos hemos privado de algo para poder estar aquí y cumplir ese sueño. Pero heredándote una valiosa y gratuita lección. Cuidado con lo que prometes y piensas, para bien o para mal, porque trabajando sobre esa línea, es posible que otra vez se convierta en tu realidad. Desde Madrid, Guillermo Ruiz, Daniel Chanona, Alejandra Juárez y Bruno Valencia.